Nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos administrativos para que la contratista ya de inicio a ese trabajo, nosotros ya hemos firmado el contrato con ellos y en este momento se están ya empezando los trabajos preliminares como ya la habilitación de acero. Bueno, y lo que tengo coordinado es con ellos que probablemente a fin de semana esté viniendo ya la alcantarilla que ha sido ya solicitado por ellos a la ciudad de Lima. Y bueno, eso es una noticia muy importante porque eso es lo que va a determinar el trabajo continuo a este proyecto. No podemos hacer nada mientras no tengamos, digamos, la alcantarilla, colocar la alcantarilla y sobre ello empezar a trabajar a los laterales. La empresa que está debutando, ¿qué nombre tiene? La empresa es una empresa que está registrada acá, me parece, en la zona, RJJ, consultora y servicios generales. Entonces, bueno, nosotros se han hecho todos los procedimientos administrativos correspondientes para que esta obra y esta empresa ya, digamos, se ha puesto ya a disposición de nosotros y están ya en estos momentos trabajando. ¿Cuántos días calendario va a demorar, va a durar esta obra? Nosotros tenemos planificado, según nuestro plan, el programa de obra es de dos meses. Dos meses. Esperamos que no nos, digamos, no nos, este, tiempo, el cuadro climático y que la empresa sea responsable. Yo pienso que a menor tiempo mayor, digamos, beneficio y eso debe considerarse puesto que tenemos que acelerar porque sabemos muy bien que es una vía muy accesible y muy importante que está ya causando malestar dentro de la ciudad. Con esta información, bueno, me imagino que va a cambiar el pensamiento de los mismos moradores hasta acá y libertad novena cuadra. Bueno, siempre hemos declarado nosotros, y yo entiendo el malestar y de un tanto que ustedes son los voceros del, digamos, de los problemas que acontecen en la ciudad y que su protesta de la gente, de los vecinos es a través de ustedes, pero nosotros nos hemos ajustado a una, digamos, a un proceso administrativo que compete porque nosotros no podemos adelantarnos a hacer una obra sin tener, digamos, las autorizaciones que corresponden tanto con el expediente técnico autorizados o aprobados mediante resolución, que este esté dentro del sistema de inversión pública, que el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas haya verificado y haya autorizado el gasto para este proyecto. ¿Se ha modificado el expediente técnico ingeniero aumentado o si es mantenido ese en el costo? También hemos hablado, en principio, estamos pensando hacer por la misión directa, pero esta modalidad la hemos cambiado a modalidad por contrata, que se ha visto, digamos, por la necesidad de acelerar los trabajos. Por la misión directa tenemos muchos inconvenientes, tema de manejo administrativo, manejo personal, y es muy largo, potencioso. Todo el mundo va a querer recomendar a su gente, va a gastar mucho personal, no va a gastar un personal calificado, o sea, es un problema ya social que podemos evitar haciendo ese tipo de modalidad por contrata que responsabilizarle directamente a la empresa. ¿El costo sigue igual, ingeniero? No, el costo es de... no, el costo... tenemos el proyecto, el costo es de cuatrocientos sesenta y tantos mil soles, y bueno, ese es el presupuesto que ha sido ya, digamos, estipulado en el proyecto.